Música ¿Puedo presentar? ¿Puedo presentar ya? ¿Cuándo ya? ¿Qué vas a presentar, boludo? Presenta, presenta Ya Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes Entonces venimos representando la historia del Perú Con el mejor Dota del año Entre Viscop vs Thunder Predator Se están presentando... Oye, cállate, que tal que se mecha, cállate, que tal que se mecha Mira, lo chaparon... Ya lo chaparon... Va a ser un buen daño Va a ser un buen daño Uy, lo bajaron Lo bajaron Lo canceló Le canceló ¿Cómo? ¿Qué? La primera magnus ¿Cómo? Ah, la primera magnus La primera magnus La primera magnus La primera magnus cancela la tercera del techo, huevón What? Uy, ya la magnus Ya Pero, o sea, igual se lanzó Se ha morido, se ha morido El botón El botón El botón El botón O sea, o sea, a ver, espera, uno de estos silencios Escúchame, Bajerich Tú me dices que la primera magnus cancela también el daño de la suciedad del techo No, no hace daño O sea, se cae La primera magnus cancela Blackhall ¡Cabla! Es una huevada Lo mueve, Bajerich Lo mueve, Bajerich Lo mueve, Bajerich O sea, si el techo se tira con su tercera y le mete primera, se cae el techo del cielo Y no hace nada de daño Bajerich 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 Vao Machi 50 50 Nunca he visto Mag learner Nunca ha visto a Bajerich Que lo cachen, que lo cachen nunca he visto Ayer Mago dijo en su stream que si juguas a Tiny estaría 145K de MMR No Nunca perdería ahí, así dice 145K de MMR, ¿eh? Así dijo, mano Está demostrando Está demostrando por qué es su tiner su mejor héroe Para mí jugar Tiny es como jugar un invoker, tienes que saberlo jugar bien también Se muere arriba, ¿no? Yo estoy con un hotline Está parejo arriba Sí, medio Tiny tengo un poquito de ventaja, pero casi nada Abajo, ¿cómo está? No, 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 no Al Gote le gusta baitear ahí con su stick y su fire Ah, su vacilón, sí Sí, su vacilón es baitear sin vidas y eso lo hace bueno, ¿no? Lo hace bueno, ¿no? No, amigotito si baitea bien, ¿no? No, no, no va a haber cabal ¿Cómo? ¿Cómo? Con mi par ropas ¿Con tu perro? No, tú sí ya que más te techo, ¿eh? Le dijiste, no voy jamás No voy jamás, no saltes más, le dijiste a tu perro, ¿qué? No, 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 no Se muere abajo, se muere abajo Se muere abajo, se muere abajo Apale, apale, apale Apale, apale Apale, apale Apale, apale Apale, apale Chica medio, chica medio, chica medio Chica medio No, olvídate Uy, no Uy, no Uy, no Terrible No, no Terrible, león Terrible Terrible Uf, uf Uf Yo te dije que esto Esto es turbo para vijos Turbo 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 eso Puta, no tiene espalos Ha salido asados Ha muerto el Chris Smile, ¿eh? No Ha muerto, la recontra, ¿eh? Sí, creo que sí Se murió Ese goto de mierda que hace, oye Es muy pendejo Siempre lo hace esta boda, pues No No deja a la gente uno uno, weón Abajo murió No deja Se ha perdido mucho tiempo el Truki El Trullo Si, güo El Pastilla El Pastilla Le regalo la línea de Amaguchi, manos Acá están los equipos auspiciados por el Verde No voy a decir la otra palabra porque los quemo Yo veo al mono con una marihuana en su inventario Y te la quiere fumar Obvio peh Se esta cagado no? Dios Nooo 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 Se muere dar mago, dar magechi Si? De nuevo mano? No 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 lo dejan salir No lo dejan salir Pero si estaba solo arriba, porque no juegan al pool? Juegan al pool no mas le caen Quien lo mataron Tu mejor amigo no mande? Yo nunca cerdito lima, nunca en mi vida he visto un monkey king tan bueno como el del botito La firme El hueon del chino, como se llama el chino que juega? Fave Bian Boca Boca juega bien también su mono No 900 Papita creo que esta bada me huele a que thunder va a sacar la mierda Arriba, arriba el goto, creo que se va a poder morir cada uno Se puede morir cada uno Uy ya no creo Uy ya no, esta muerta Mira el gotito, lo que hace el, nooo Nooo Ahora, ahora es cuando entiendes porque el goto cuando prende string fuera de que es guapo tiene 4000, 5000 viewers Ahora entiendes Ahora entiendes Ahora entiendes Terrible el impacto que le ha tenido el goto en este Dota Terrible el impacto que le ha tenido el goto en este Dota Uy le quitaron la runa Hoy se llevo la runa de pendejo Aún así Aún así Aún así Yo creo que el mid game Lo gana Viscos Estas seguro Mariano? No sé eh, te estas lokeando Una apuesta contra todo pronóstico Ustedes me van a llamar loco Me van a llamar loco Me van a llamar loco ustedes Me van a llamar loco Uy lo mataron a Whisper loco Olvídate Se cago el Dota Mariano se acabo Se acabo el Dota Yo no creo loco Oscar tenes que te fiar Nooo loco esa Es el edad loco Es el edad Es el edad Es el edad Me la gote Oh Y ya el gotito Ya el gotito ha chorado Mira Ha chorado Como gran pendejo Bling 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 Vamos a matar al Chala Dos ultis Para matar al Chala Empezó el show del Chala Dos del Chala Baiteando ultis Ahora su equipo va a pelear Y va a matar a todos Yo elito con Crono 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 Fbol Crono Te el vuelo quema weon porque va a venir Stundermars de ahí el Tini, si tiene como carrear contra el Void. Hay Usure? Si, si. Hay Usure? Yo me sacaría Sky Dedalus creo, ya está, no? Yo soy CPP viejo de la quina, Visco va a cachar. Visco va a ganar. ¿Quién va a ganar papita? Visco. Va, no. Se van por una moda, se van por el mod con Pandabuga. O sea, yo creo que por el Magnus me usa No, 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 no creo que tanto a. Y si puede ganar, Visco. Wiper, chacalo Wiper, chacalo Wiper. Wiper, chacalo Wiper. Wiper. Bien, buen coliseo, buen coliseo. Buena. ¡Gida, divos, divos! ¡Mai, ah! Nooo. Ya va a ganar Thunder, ya va a ganar Thunder. No muere, no muere, no muere. Si muere, si muere, va a tener combo el Magechi. Va a tener combo. ¡Sí! ¡Oh, nooo! ¡Mal, mal, no! La de viejo, es el anciano, la anciana. Pagó su lanzamiento. No, 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 no. Le salió, o sea, a los primeros dos bling que hizo, le salió la pelea. Le mataron dos cores, weón. Si le salen todas las jugadas, va a ganar Thunder. Yo creo que si le sale un par de peleas más con esas blingas... ¡Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Y Héctor está yendo a colaborar, ¿ah? Y Héctor está yendo a... ¡No, en medias clases! ¡No, no, no! No murió, no murió. Los poderes, terrible. ¿Qué está pasando? ¡Uy, uy, uy! ¡Como murió! ¡Choca el botón, choca el botón! Lo salvó su raindrop y su fluffy hat, weón. Eso lo salvó. En español, pero venguitas. Era algo. Emboscada y su escabullida. Estaba con sed. Mandi, ¿por qué lejos con tu perro, ah? ¿Qué? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué lejos con tu perro, mano? Porque es una vida, pero es una pequeña vida, peserdito. ¿Qué lejos con su perro? Mandi está loco, ya, mano. Vámonos, mandi. Tenía sed, pero, hermano. Me pedía agua, pues yo no sabía que era. ¿Tú pedía agua? ¿Tú pedía agua? Se empujó en la pared, mano. Le dije, ¿qué chucha pasa, perro? Me dijo, quiero agua, pe, no jodas. Oye, que quiere sacarse Héctor, ¿ah? BKB, creo. No, ese se llama Manta KB. Manta KB se llama. Manta KB se llama. Oye, escucha, Mandi, ya. Tú como Carrie, creo que se ha retrasado mucho la medusa, porque sacó su Manta 12. Creo que ya deberían tener Skadi minuto 17, así, ¿no? Si tiene Manta 12. Si tiene Manta 12. O sea, es que... ¿Sabes la mecha donde se escapó Schinger con 100 de vida? Ahí pierde tiempo. Cuando le sale mal, le quitan espacios y pierde tiempo. ¿Estabas muteado, Madara? Estabas muteado, Madara ni cajando. Madara no opinando de Medusa, yo decía aquí. Ahora checa. Menos mal, menos mal, me salvó de mucha huevada que iba a cuidar. Ya Madara, ¿cómo firme esa va? Al toque. Ahora checa la build de Tito y dale un nombre. Ya, ahora si dale un nombre a la build de Tito, dale un nombre. Es Mercado de Fruta, Mercado de Fruta, Mercado de Fruta. Mercado Mayorita Santanita. Mercado Mayor. ¡Greemail, Greemail! ¡Greemail! ¡Prega! ¡Prega! ¡Ah, el Goto le tapa! ¡El Goto está calentado, güey! ¡Oh, ya lo amano! ¡Está matando el Goto, güey! Abajo lo están matando a Héctor. ¡El Goto, güey! ¡El Goto, güey! ¡No! ¡Uy, se va! ¡No! ¡No! ¡Míralo! ¡Ya murió, ya murió! ¡Ya murió, ya murió! ¡Se pararon! ¡Se pararon! ¡Se paró de guante con el Pasta, güey! ¡Mira! ¡Se paró de guante! ¡Se paró de guante, güey! ¡Ya tiene Skadi y Manta, Skadi y Manta! ¡No lo va a soltar, ah! ¡Ah! ¡Uy, güey! ¡Te salvó con cera y vida, güey! ¡Se paró de guante, güey! ¡Puah! ¡Oye, está no metido Crono, no! ¡No está no metido Crono! ¡Pero ya ha crecido prácticamente! ¡Ya fue! ¡Acá se acaba, acá se acaba! ¡Vamos, alamos! ¡No olvidarte! ¡Gol! ¡Lo salvó! ¡Lo salvó! ¡Lo salvó, güey! ¡No, no! ¡Para que no meta Crono, para que no meta Crono! ¡No hay ulti! ¡No hay ulti de ADP! ¡Ya tiene ulti de ADP! ¡Ya está para la Stinger, güey! ¡Oh, ahí podía salir una buena pelea para Biscop! ¡Ahí, sí! ¡No, no, no había daño! ¡¿Cómo matas? ¡No hay daño! Si la ADP no tenía bruscas El gatito ha sacado a Orchid, primer hit El goto paró en seco el juego de la DP Todos decían, chao Demon, chao Demon Tardito Lima, si tuvieras que elegir uno para toda su vida Pero en el momento que elijas uno, el otro se elimina El choripán, un hot dog o una hamburguesa Para comer el resto de tu vida Escucha, primero quítate tu turbeada que te has metido Y habla bien, no te entiendo ni mierda Eh, lo digo, si tuvieras que elegir uno Espérate, viene la pelea, viene la pelea por parte Murió un mago, murió un mago, murió un mago Parece que esta es la pelea de Viscos Parece que esta es la pelea de Viscos Parece que esta es la pelea de Viscos Se mete el loco Héctor como mierda, quiere meter Kano Pero de Rapshion por parte de Panambu Ahora el Skiver de Huizbe puede llegar a matarlo Lenteado por el time derecho por parte del loco Héctor Ahora la lanza de la Cónica para encontrar al Huizbe Buena Krono, buena Krono Loco Héctor, Loco Héctor Loco Héctor No, Loco Héctor, no tiene BHP ya La Meduna se para mucho de Guante, no Nada, Daga tu vio Pachas Ha sacado Daga, ¿no? Daga, ¿con qué va a ser? Daga con Gorky mejorado, supongo Oye, ¿no te parece que Tito también tiene un buen far? Si, obvio Si, obvio, esta formio ¿No? No Esto te lo van a dar riscos Estamos cada vez mas cerca de los 5K, chamos ¿Qué vas a hacer, gordo? ¿Vas a bailar? No, ¿qué es un Atimes? ¿iera aprender? ¿Cómo sabes que juega Atimes? ¿Qué es que quieres aprender? ¿Te das cuenta? Yo vi tu Atimes solo porque Venkha dijo ¡Oh! El Gork está jugando Atimes Y me dije, quiero ver ese chiste Quieres aprender Quieres aprender Quiero ver ese chiste ¿Qué? Ya llegó Paquitos a limpiar la casa, limpiar la hat-trick, no tiene que haber la EP, ahí se acaba el juego. Mariano, se acaba el juego, se acaba, se acaba. No, no. ¡Ah, suelta! Se acabó. ¿Qué pasó? ¿Se metiste a hacer algo? No. No. Mariano, los tumbos, Mariano, los tumbos. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? Mariano, sacó la vuelta, caza aún. ¿Eh, Mariano, también se quitó? Sí, arrancó. No tenía papel, después de inmigrante. Se acabó. ¿Se acabó la supremacía de Viscoche en Sudamérica? Mariano, ¿se acabó? Se acabó. Esa es la gran pregunta. Mira, mira, mira. No olvidaste. No, no, no. No, no, no. ¡Huyar a Cerdito Lima, terrible! No, no, no. Terrible, terrible. ¿Se acabó, Cerdito, la supremacía de Viscoche? Me dicen por interno que se acabó el dominio de Viscoche. Se acabó, me parece. Llegaron los nuevos líderes. Llegaron los nuevos líderes, los Thunder. Los nuevos líderes, ¿no? No quedarse. Esos sí son los real Lederes. Son Lederes estos. Nooo. Ese no puede ser mi Leder, ¿eh? Ese Tini no puede ser mi Leder, ¿ah? No, no, no. No, no. ¿O no era Turbo, papita, pavisco? No, no mueres. Noooo. Todavía están jugando, ¿dónde? No, mira a Oscar, jovencito. Oscar, jovencito. Muy jovencito, muy joven. Jovencito, muy joven. Muy joven. Lo veo, un chivolo, ojela. Mira, no. Mira, mira, mira. Pasez de la cara, pasez. ¡Uy! ¡Uy! ¡What?! ¡Para ganar la onda! ¡Para ganar la onda! ¡Para ganar la onda! ¡Uy! ¡Se murió el buque! ¡Uy! ¡Se murió el buque! ¡No! ¡No escondas! ¡P mano! ¡Deja que lo maten! ¡Nooo! ¡Deja que maten! ¡P barrio! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! 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 ¡Pasa mierda! ¡Locotito! 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 ¡Que chuchan de ríes de ese crono! ¡Locotito! ¡Locotito! Si lo mata Galtini es todo. ¿Lo mató? ¿Lo mató? Y ahora que se le acabe la bola de A ¡No! ¡Va a tener gala! ¡Se le acabó la pila! ¡Se le acabó la pila! ¡Fue ese! ¡Fue ese! ¡Fue ese! ¡Fue ese! ¡Montar al goto! ¡Pero que se le va por el gato! ¡Se le va por el gato! ¡Se le va por el gato! ¡Se le va por el gato! ¡No! 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 Me sacaron la mierda, mano. ¡La regga de lo que pasa! ¡Ay, no meudeos, galera dos santos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, no! Tu portuguesa da risa, Cerdito Lima. ¡No me la chala! ¡No me la chala! ¡No me la chala! ¡Ah, lo chafaron con el Orche! ¡Ah, le sacaron la cabeza! ¡Con tipeada! No, no le metieron Orchid, estaba muerto No, 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 osea Por no quitarse el Orchid Con la BKB Ah, le metió antes de morir Si, si, si Si, le metió antes de morir Estaba con el Orchid El Boyd Se viene el show del show del show A ver, a ver Le metió el Orchid Y, puta, murió feliz Murió tranquilo Si, le metió Orchid Le metió Orchid Y el Orchid prácticamente lo mató Porque no quise personal de KB Un besito Tiene Vibe a Whisper, no tiene Vibe Uy, el Chala, llegó el Chala Llegó el Chala Scoffrey a salvar a la gente No se va, ni cabrón Mira El bar está muerto No, es que va a morir Está muerto El Chala Scoffrey No han roto nada No han roto nada No han roto nada Aún bajaba Uy, pacas No tiene nada de evasión Solo tiene talento No hay bruja, no hay daño Falta daño, weón No me alejan ni mierda de peón El Chico no tiene ni defusa, weón Te, 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 te Si Nice Falta daño, bro Me ataca un mortal, weón Mira esa hueva de héroe Oye Que fue, caos Oye Que es esto, weón Se acabó, loco, se acabó Se acabó, weón Oye, mano Que estresante Ese shout-in Puta mierda, weón Mira, 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 Whisper Whisper Si, Whisper está haciendo la de La de Collapse, weón La de Collapse Ah, Collapse Tito Mira, lo maten, lo maten Ya Ya, Whisper Ah, madre Ay, ahora, no ¿Quién van a matar, mano? No, 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 no Tito, méchetelo todo, méchetelo todo con chatumare Tito No No Tito, no, Tito 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 Oh, la vida de Pache está a cero, weón Si, Whisper casi se mete a su Collapse, weón Mano, weón Ay, pero ¿A quién se ha metido el Chrono, weón, de nuevo? Le metió al mono, pero el Shao Demon lo escondió, weón Shao Demon de mierda, oye Porque se guarda la Chrono por último, ¿no? Tampoco es que... Sí, también Ya le falta casi nada para el satanic No me digas que te van a iniciar Por si, panteroide Chupar a una pantera Maten al Goto Maten al Goto, maten al Goto, maten al Goto Maten al Goto, ya Bien, bien, muere el Goto No, muere el Goto Ya o dimos de mierda Ah, suces es May Se va a muerse es May No, suces es May No, suces es May Uy, no, suces es May, weón Tito, ¿qué haces? Uy, ara Qué strono ¿Mudirá pero el Tain? Sí muere, sí muere Uy, no Ahora sí lo boxea, lo boxea, lo boxea No, Tito No, Tito No, olvidaste, man Cuchurrumino 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 Oh, con Satani se paraba ahí, Tito, weón Con Satani Se paraba de guantes Se va a Steve Qué chistoso Dice 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 Voy a hacer slow no entiende esa barra Vígate Dice 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 Fácil se esa barra ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este . Papita, ¿quién gana? Fijo ¿Quién gana, papita? Fijo Y cuando se quede, sin trono irritation Fijo, ¿quién gana? Sí, viejo Por que hay tantas ilusiones? Un chau dimon Chau dimon un muerto Chau dimon un muerto Chau dimon un muerto Oye eso que el tiny no tiene ni mierda Osea tiene siten asi a medias Una farmeo mucho Pero esta igual que pasta pez No tiene mas que mames Pasta es un creep rango ahorita Oya era un Saca tambien la halber Puta va a aguantar tambien Culo ah Que opina de la dp mandy? Que opina de la dp? Yo creo que deberia mandar la de 5 De iep esta muy contrada es injugable No injugable es el void El void es injugable Que? No la dp La dp es el que esta mas tarbando A 1 Dale 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 Va Va No la pulgar Se fue a la mierda su vede Se fue a la mierda su vede Yara Se murio Se murio Se murio No 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 le va a lleno No le va a lleno Viste? Aaaaaaaa WISPER tiene viva Bye bye WISPER creo Se muere el pastel, cuéntame huevo. No, no, tiene vaiva, tiene vaiva y bruja, tiene vaiva y bruja, se meten. Ya, también tiene crono, también tiene crono, puta. Prácticamente hay vaiveteo todo, te diré. Se van a confiar, se van a confiar a Zones. Se van a confiar y se viene derecho. La, ¿ya viste a huevada ya? ¡Mira, causa! ¡Mira, causa! ¡Mira, causa! ¡Mira esa huevada de héroe, oye! ¡Mira esa huevada de héroe, oye! ¡Mira lo mismo de mierda! Chapa, no me la conté. Y mata, chapa y mata. No mueren, no mueren. Regresa, nieve. Regresa, agua, chueca, agua. Chau, chau en el cachavieja. Chacate, cachavieja, loco. Mira el cachavieja, loco. ¡Cachavieja, lo van, parándose a 100! ¡Pega, pega! ¡Pega, cachavieja! ¡No, no, cachavieja! ¡No, eso, Tani, eso, Tani! ¡Uy! ¡Pega! ¡Pega! ¡Vidate, es la que se viene, Pay! ¿Y a la Pay? Sí. no 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 sólo la demanda y huevo no para de guantes no se para ni que hoy mira no te creo es que madara va a ser eso más no piensas el dato es el dato es stinger no quiero ser no quiero echarle la culpa un jugador pero stinger en esa jugada tenia buyback no me cuentes esa historia no me la puse mariano va a matar rosa locotito no muere no muere nada doy por favor no 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 muere no no muere no muere no muere no 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 muere no muere y lo va a ir a buscar tito loco tito le tiro el item le tiro el item le tiro el item le tiro el item a la cabeza precisos leo el juego para elon para que se quite su segundo del boy Chris no vale no reparare no reparare para tu pa tu Esa es esta es la mierda Super salvando el dia Se acabo man Se acabo este niño No no se vas Cato No 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 Uuuuuu Se acabo, se acabo ahora acabo hoy que rico en serio ahora tú dijiste a la no no va nomás de draft para analizar tú dijiste que es igual de palbo y no teca cosas más iguales que voy por la ep creo porque la ep con bkb sal la ap está haciendo más que el boy o sea yo creo yo creo que el boy se armó mal esta partida porque si no lo hacía mira escuché a los de amargados de amante creo que me hablar la vez la medusa tiene sólo hacen play si tiene maná la medusa es un héroe que farmea más rápido que el boy aunque tenga en power el bond tiene que matar a los supports y quemar la mano del time porque no se arma manta y fusel con bkb ya está y focusea los supports con movilidad